Alrededor de mil campesinos bloquearon esta mañana la carretera Irapuato-Salamanca. Exigían la presencia del gobernador de Guanajuato, de Miguel Márquez Márquez, para que los escuchara en torno a la problemática sobre los precios del maíz y el sorgo. Edith Domínguez está allí, en el lugar de los hechos. Vamos a platicar con ella en este momento. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El bloqueo, Edith, prosigue. Están pasando los vehículos. ¿Cómo están las cosas? Señor, el bloqueo sigue después de que a las 10, pasaditos de las 10 de la mañana, los campesinos cerraron la carretera Federal 90, en el tramo aquí a la altura de la desviación de Cuerámaro. Siguen el bloqueo, la gente, los campesinos aseguran que no se van a mover hasta que venga el secretario de Gobernación, puesto que Cerrillo, el coordinador de asesores del gobierno del estado, indica que no está el gobernador aquí en el estado de Guanajuato. ¿Están pidiendo que vaya? La presencia del secretario de Gobernación. El secretario de Gobierno. El secretario de Gobierno. Antonio Salvador García, lo quieren. ¿Siguen cerrados a la posibilidad de tratar con Javier Zaviaga, el secretario de Desarrollo Agroalimentario? Miren, señor, ellos desde un principio ya se han estado argumentando que piden aquí la presencia del gobernador, en determinado momento, como nuestro gobernador en el estado de Guanajuato, según argumentan las autoridades, que llegue el secretario de Gobierno aquí a atenderlos. Ellos exigen que los vengan a atender. Edith, ¿es la carretera Irapuato-Pénjamo, por lo que me dices, por lo del entronque a Cuerámaro? Sí, es la carretera Irapuato-Pénjamo, señor, en el tramo Irapuato-Abasolo, el tramo que está bloqueado es la desversión a Cuerámaro. Ya nos hablan que el tráfico llega de la desversión a Cuerámaro a Irapuato, ya está hasta Irapuato, ya está hasta Irapuato, ya está hasta Basolo, Pénjamo, y también está cerrada la carretera Salamanca-Valle de Santiago, a la altura de la Plaza del Coliseo, que es donde están ahí ya otros 800 campesinos. Por lo pronto, dos carreteras cerradas en el centro del estado. Edith, ¿únicamente hay funcionarios menores de la Secretaría de Gobierno, como Héctor García Cerrillo? ¿Nadie más está dialogando con los campesinos? No, señor, nadie más, nadie más ha llegado aquí, por eso es que la exigencia de los campesinos, que vengan las autoridades, así como en algún momento vinieron a pedirle su voto, sacarlos de su casa para saludarlos y abrazarlos, vengan y les ayuden a solucionar este problema que tienen. ¿No ha habido conflictos con los transportistas, sobre todo con los camioneros? ¿Están ahí parados? No, señor, los camioneros a lo largo de lo que se ve el asunto siguen parados, algunas personas han optado por caminar y se caminando, han estado dejando pasar aquí a algunas personas enfermas a bordo de sus vehículos, en este asunto no han tenido ningún problema, los enfermos han estado pasando. Edith, ¿vamos a hablar con alguno de los líderes de este movimiento? Sí, señor, aquí tengo, lo voy a pasar a Diego González, es uno de los líderes que están aquí en el movimiento, se lo paso. Gracias. Diego, ¿cómo está? A sus órdenes, Diego González. Gracias, Diego, buenas tardes. ¿Usted a qué organización pertenece? Aquí no estamos nosotros abanderando ninguna organización, somos productores espontáneos que nos hemos unido precisamente con el afán de defender el precio del maíz y el precio del sorbo. ¿No está CNC, no está ninguna organización de este tipo? Definitivamente no, aquí tenemos incluso que reconocer, estamos a punto de ser rebasados porque la multitud está caliente, con justa razón, nos ofrecieron el viernes anterior una respuesta para hoy, nos vienen y nos dicen que no hay, que quieren que dialoguemos mañana con el gobernador, nosotros tenemos la cosecha ya en proceso, no podemos ya perder más días porque definitivamente si lo que se trata es de hacernos que pasen los días, la cosecha ya está en marcha, entonces la gente tiene toda la razón. El señor gobernador, tenemos entendido, estuvo en un evento aquí en la comunidad de Lo de Juárez en el municipio de Irapuato y yo creo, ¿verdad?, que pues nos dicen que es de México pero bueno, de fuentes muy allegadas allá de la misma comunidad nos indican que el gobernador iba a estar allí hoy. El gobernador hoy estuvo en Irapuato. Y eso, y pues bueno, definitivamente yo creo que los ánimos están bastante, bastante fuertes. Diego, ¿quién les ofreció una respuesta para hoy? ¿Qué funcionario del Estado? Vino el médico veterinario Héctor García Cerrillo. De la Secretaría de Gobierno. Acompaña a una persona que viene de desarrollo agropecuario y pues son los dos funcionarios que han venido. Desde luego la gente nada contenta estamos, ¿verdad?, de que no hay una propuesta que se acerque a nuestras exigencias y por eso pues definitivamente hay una molestia tremenda. Antes de salir a esta toma de vías, de carreteras, ¿trataron ustedes de hablar con Javier Usaviaga? ¿Han tenido interlocución con Javier Usaviaga? En una actitud espontánea en vista de que las autoridades no han asumido el papel que corresponde en el Estado, tanto la Dirección de Desarrollo Agropecuario como la delegación de Zacarpa y el mismo gobernador. Al ver que ellos no tomaban unas cartas en el asunto, empezamos a reunirnos espontáneamente para hacer la toma desde el viernes anterior y la verdad es que bueno, vino este señor García Cerrillo y nos ofreció que hoy nos trae una respuesta y para serles sinceros y honestos no hemos tenido un diálogo con ellos por esa razón que les decía. Han tenido mucho tiempo, la cosecha tiene ya 15 días que empezó y nunca se dignaron en tomar cartas en ese asunto sabiendo que los precios de nuestros granos andan mucho, muy por abajo de las expectativas que realmente corresponden. ¿A cuánto les están pagando en este momento el kilo de maíz y el kilo de sorgo o la tonelada? De hecho, en los últimos días de la semana pasada que se estuvo cosechando, se estuvo vendiendo a 2.800 pesos y en algunos casos por ahí nos dejaron hasta 2.700 pesos toneladas del sorgo. Nosotros estamos pidiendo, el maíz todavía empieza a nos dianar la cosecha. Estamos nosotros pidiendo que mínimo mínimo se nos dé el precio de 3.800 pesos la tonelada de sorgo y 4.500 la tonelada de maíz blanco, que son los precios del año pasado. O sea, no estamos ni siquiera pidiendo nosotros que se nos incremente más de lo que estuvimos dando el año pasado, aún tomando en cuenta el incremento de los insumos de este año y una serie de gastos que se hicieron extras como fueron las plagas del gusano. Oiga, don Diego, con este precio que les ofrecen de 2.800, me dice usted, por tonelada de sorgo, ¿ustedes pierden? ¿No sale ni el costo de la cosecha? Tenemos una inversión promedio en lo que es sorgo de 23.000 pesos por hectárea y nada más saquemos conclusión, si ahorita que teníamos expectativas en los primeros cosechos que se dieron de que es sorgo punteado y estuvimos teniendo una serie de problemas por humedad que al final de cuentas bajó mucho el tonelaje. Y aparte de ello, ¿verdad? Que bueno, los bodegueros también se están ensañando con hacer descuentos tremendos de castigos que ellos llaman al momento de estar entregando el grano y definitivamente nosotros con ese precio que nos están manejando, pues estamos perdiendo. ¿Ya no existen las empresas integradoras que antes ayudaban a compensar esta voracidad de los bodegueros? Bueno, mire, ya que habla de la integradora, la famosa integradora, es la principal acra que hemos tenido aquí en la región, sabemos nosotros de que esta integradora, lo que fueron todas las bodegas de la famosa integradora, nos quedaron debiendo a los productores. Imagínense ustedes, a esta altura nosotros ya hasta nos olvidamos de aquella deuda porque ni siquiera se dignaron en igualarnos aquella deuda que se tenía. Y uno de los detalles que nosotros no hemos tomado cartas en el asunto, que cada una de esas bodegas constituyeron Sociedad de Producción, la famosa CSPR, las constituyeron con la documentación que nos pedían disque para hacer los contratos de comercialización y al final de cuentas ellos bajaban recursos del gobierno federal con nuestra misma documentación. ¿Y los defraudaban a ustedes? ¿Mande? ¿A ustedes los defraudaron? Definitivamente, definitivamente ahí fue un fraude abierto total de esta integradora que bueno, para qué caso tiene saber quiénes fueron los intelectuales de su formación. Y ahorita estamos en la misma situación. Yo creo que la gente tiene toda la razón de estar molesta porque esperábamos la respuesta hoy, porque la gente definitivamente no ve ninguna opción de respuesta favorable. ¿Qué puede hacer el gobierno, Diego? Javier, ¿o sabía que acaba de decir que no es un problema el gobierno del Estado el precio del sorgo? ¿Qué podría hacer el gobierno del Estado? ¿Qué podría hacer Miguel Márquez? Bueno, yo empezaría por el Ejecutivo del Estado. El Ejecutivo del Estado tiene la encomienda de representar a todos los estratos sociales de aquí, de la ciudadanía. Y el sector productivo es uno de ellos. Y debe de suponerse que nosotros nos dedicamos a producir granos porque el Estado, cuando tenemos una buena producción canturrea, de que tenemos producción récord. El gobierno del Estado nunca toma en cuenta la inversión que estamos teniendo. Pero voy a ir al fondo directo. Yo les he dicho a las gentes que vinieron que los bodegueros no son los dueños del dinero. El dinero es de los compradores de las cuatro o cinco compañías que tenemos en México más grandes, independientemente de que haya empresarios por ahí, aparte que tienen empresas más pequeñas, que compran también volúmenes fuertes de grano. Pero las cuatro grandes en el país, yo debo de suponer que cuando ellos le entregan o depositan dinero a los bodegueros, debe tener intervención porque fiscaliza el recurso que se deposita en los bancos para que los bodegueros no se estén pagando. Y es tan simple. El gobierno del Estado, yo creo que tiene, dentro de la facultad que le otorga la Constitución del Estado, para que él se entable el diálogo directo con las autoridades relacionadas con el ramo a nivel federal, para que ellos sepan de los depósitos y cómo están manejando el acuerdo de los precios entre los del dinero con los bodegueros. Yo creo que ahí está la clave. Una gestión. Oiga, una última cuestión. ¿Van a seguir ustedes en la carretera? ¿Cuál es el plan de acción a seguir? Le voy a confesar algo. Ahorita intentamos nosotros aflojar un poquito en lo que es el cúmulo de autos que están en la carretera. Tenemos, la gente está en plan de que no, dicen que aguantemos, aguantemos y vamos a aguantar. Y vamos a aguantar. Yo creo, ¿verdad?, que cuando la gente se levanta, pues es imposible que haya poder humano que trate de desalirlos. Y aquí tenemos que aguantar la situación. Incluso estamos ahorita ya por organizarnos para buscar más refuerzos, más refuerzos para que el gobierno sepa, ¿verdad?, de todo lo que se está provocando por una desatención que se tuvo al no estar al pendiente de lo que son los precios de los granos que se van a producir aquí en el Estado. ¿Cuántos agricultores se encuentran en este momento ahí en el entronque de Cueramaro, en la carretera Irapuato-Pénjamo? Disculpe, no escuché. ¿Cuántos son los que se encuentran ahorita reunidos? ¿Cuántos productores? Mire, yo, pues bajita la mano, yo sí le paso de mil personas a las que están ahorita aquí ya en el entronque. Muy bien. Y hay otros en Valle de Santiago. También voy a decirles, tenemos gente del municipio de Cueramaro, gente del municipio de Abasolo, gente de Pueblo Nuevo, de Salamanca mismo, de Romita, de Irapuato, ¿verdad?, y de Silao. O sea, tenemos algunas representaciones de allá. Desde luego, el más grueso del asunto, bueno, tenemos una gran cantidad de gente de Loma de Flores acá en el municipio de Salamanca. Que sabemos también que está tomada la carretera Salamanca-Valle-Santiago. Así es. Y ellos optaron por venirse acá con nosotros en esta lucha. Sí, está también tomada la carretera Salamanca-Valle. Oiga, le agradezco mucho el tiempo que nos da y estamos muy pendientes de lo que ocurre con la negociación que están pidiendo y que todavía no se produce con el gobierno estatal. Pues ustedes los medios son importantísimos y le agradecemos mucho y aquí estamos a sus órdenes. Gracias, Diego. Hasta luego. Bueno, continuamos atentos.